Cuando apareces todo brilla, qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar todo lo que alrededor está Y a recorrer el universo, al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo Ya no tengo que estar esperando ni soñar